En este vídeo vamos a comprobar el funcionamiento de un motor eléctrico de un limpia parabrisas trasero. Es un motor eléctrico relativamente actual. El fabricante es Valeo y lo ha fabricado para el grupo BAG, SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. La característica que tiene este motor de arranque es que incluye el relé cadenciador. Este relé cadenciador es un relé de estado sólido, no lleva un relé electromecánico sino que lleva un transistor que pasa de corta saturación. Ahora veremos el circuito electrónico que está incluido en él. Lleva cuatro terminales que, según las conexiones que hagamos, presentará un funcionamiento u otro. En la figura vemos los cuatro terminales y dos de ellos están claramente identificados por la norma DIN. El 15 que es positivo después de encendido, de accesorios. Y el 31 que es masa, negativo directo de batería. Bueno, los otros dos son WWW y INT. Bien, para que funcione tiene tres posibilidades. Si conectamos el 15 a positivo y 31 a negativo y el terminal INT lo conectamos a negativo, el motor del limpia parabrisas hace funcionamiento, es intermitente. Si, además, conectamos el terminal WWW con una sola pulsación a positivo, hará tres barridos consecutivos y después volverá a intermitencia. Y, por último, si conectamos el terminal WWW a positivo directo, el barrido será continuo. En el siguiente vídeo se puede observar los estados de funcionamiento. Gracias. 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 En esta figura podemos apreciar los anillos rozantes y los cursores finales de carrera, que le van a permitir a la electrónica de control determinar el número de vueltas que ha dado el motor y la posición de las rasquetas recogidas.